nunca ha sido tan fácil vivir en este planeta hoy casi todos tienen varios esclavos de energía que trabajan para ellos la tecnología es un regalo y uno por el cual debemos agradecer a dios pero esto no significa que todo progreso tecnológico sea automáticamente beneficioso por ser nuevo los robots se están convirtiendo en una realidad siempre presente en nuestras vidas y muchos los promocionan como compañeros útiles que podrían ser una solución a la soledad humana aquí o en esta otra película o aquí también y en esta y esta los cristianos están llamados a amar a su prójimo incluyendo los que están solos y por tanto es importante entender el lugar que los robots podrían desempeñar para liberarnos de nuestras responsabilidades para bien o para mal pero el potencial problema con el uso de robots sociales es el engaño del usuario la facilidad con la que los humanos antropomorfizan los robots es impresionante cómo podemos entonces responder a esta soledad la iglesia debería ser el contexto en el que la soledad sea impensable e imposible según jesús esta comunidad de sus discípulos debe identificarse por el amor que tienen el uno por el otro los robots pueden ser menos exigentes menos desafiantes pero ahí reside el problema el amor y la vida nunca son seguros y hechos a medida en la vida y la muerte de jesús vemos la verdadera naturaleza desafiante del amor una que nos puede llevar incluso a la cruz la parte 4 y y y y y Gracias por ver el video.